...testigo de este accidente. Marcos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Maxi. Buen día para vos y toda la audiencia. Bueno, contame, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que pasó? Porque, bueno, Horacio y la policía nos contaban el detalle a través de un parte que les llegaba. Pero vos estuviste en el lugar y viste cómo fue el accidente. Sí, justamente el domingo estaba paseando con mi familia, mi señora y mi nena. Veníamos caminando por la calle 25 de Mayo y Belgrano. Cruza mi señora y mi nena hacia... sobre Belgrano por el 25 de Mayo. Y yo me quedo parado sobre la esquina que está el supermercado, exactamente. En ese momento veo que el inspector abre los brazos para parar el tránsito de los vehículos... ...para que pasen los que venían circulando sobre el 25 de Mayo. Y esta moto venía, pero Maxi no te puedo decir, pero volando. Le pega en el brazo del inspector, le baja la mano porque saca la mano para bajarle el brazo. Choca a un señor que venía circulando sobre el 25 de Mayo. Lo choca en la parte de atrás, sigue y choca contra la esquina del supermercado. Que volaron los dos que tuvieron suerte y no sé si trajeron el palo que está ahí... ...o si no, no contamos más el cuento. O sea que fue un accidente. Vos como testigo que lo viste ahí, venía muy rápido, ¿no? Pero muy rápido y aparte de lo que hablaba con mi señora, hacía 10 segundos que mi nena estaba parada en la esquina donde cayó la moto... ...y doy gracias a Dios que no pasó a mayores. O sea, vos estabas parado para cruzar. Cruza a tu señora, corta en el tránsito o habilita en el tránsito 25... ...ni bien había cruzado a tu señor y pasa esto. Y pasa esto, sí. Aparte, fue la demencia que venía a la moto. Una cosa, le pega al inspector, le pega al señor que era una persona grande... ...que gracias a Dios no se hizo nada, no puedo entender cómo no se hizo nada... ...y después, bueno, siguen la moto, la moto es un transcurso... ...y chocan contra el cordón y a dónde vuelan los dos chicos. Que gracias a Dios tampoco nos hicieron nada de ellos, que no traían casco o nada... ...pero venía a muy alta velocidad. Y me decís que no solo que lo choca el brazo del inspector... ...sino que con la mano del conductor intentan bajarle el brazo. Intentan bajarle el brazo, intentan bajarle el brazo. Eso lo vi perfecto porque justo estaba mirando hacia la dirección... ...porque me llamó la atención la velocidad que venía la moto y estaba cortada el tránsito. Así que lo vi todo de frente. Sí, había muchos vehículos que se habían frenado. Muchos vehículos, la gente realmente se bajó de los vehículos... ...y lo fue a agarrar a este chico preguntándole qué quiso hacer. Porque había mucha gente en el centro en ese momento y gracias a Dios no pasó a mayores. ¿Venía una chica o un chico con él? Venía una chica, una chica. Una chica que también se había golpeado la pierna y el chico también estaba golpeando un poquito la pierna... ...pero venía una chica menor. ¿Y ellos fueron trasladados allí por la policía? Fueron trasladados por la policía, subieron los dos al móvil. El hombre creo que gracias a Dios se fue por su propio medio. Sí, se fue caminando, no decían. No pasó nada. Pero sí, los dos fueron trasladados por la policía. Pero tuvieron suerte. Tuvieron suerte. Tuvieron suerte que yo te explicaba antes fuera de la nota que... Se agarraban el palo de la dirección de las calles porque al lado, al lado le pegaron. No contaba más el cuento porque ninguno de los dos traían el casco. Si vos tenés que ver el estado que quedó la rueda delantera de la moto, como cuando pegó el cordón te vas a dar cuenta la velocidad que traían. ¿Cuál es la actitud que tomó el conductor de la moto cuando el que chocó, me refiero, el que evadió el control, el que no tenía casco? ¿Cuál fue la actitud que tomó cuando se levantó? Mirá, en primer momento, lo primero que atinó a parar la moto, yo no sé si quiso escaparse o no, pero lo primero que atinó a parar la moto y enseguida para... Yo no quiero querer para escaparse, pero toda la gente que estaba ahí, inclusive yo, lo agarramos la moto para que se quede en el lugar. Después él se quedó ahí en el lugar y dio la declaración y todo. Pero no sé, aparentemente quería escaparse. Y en su primer momento se paró rápido para agarrar la moto y no sé si se quiso escapar, no sé decirte, pero él se quedó después y dio otra declaración y todavía en el momento. Bueno, Marcos, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Maxi.